Y Albert Fontoba con la máquina Categoría Enduro 1 1-2, 33 segundos Y la zona es de recorrido, un recorrido rápido Hay obstáculos pero vale Para poder encerrar 1-2, 33 segundos El nacional de Enduro en Puerto de Ubrera El marcelonero Bueno, madre mía, ahí vemos la primera caída No ha sido nada Poder apuntar con garantía Y la zona es de camisa actual A ver, a tiempo Minuto 1, 20 ¡Era Colón! ¡Esto es, vamos a ir, vamos a ir! ¡Ahí viene! Manuel Miranda y el líder de la transfer Que están apurando ahí sus últimas socios ¡Esto es, vamos a ir! A ver si va a cantar con 30 segundos En la nube del mercado ¡Tiempo! ¡Esto es, vamos a ir! Junior, por delante ¡Esto es, vamos a ir! ¡Llegada! ¡Nos quedan por llegar los mejores! Estarán los grandes del Enduro Juntos es, vamos a ir! Último metro para Adrián ¡Llegada! ¡Llegada! ¡No, braño para Sergio! ¡ElAT Auto 27! ¡Llegada! 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 Aquí está pasando esta nube negra, que se quiere sumar también a la fiesta de Enduro. Esperemos que podamos disfrutar sin tener que tirar de chubasquero ni de paraguas en este super test. La verdad que va con un auténtico cohete. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!